Dios de amores, santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón, todo es tuyo, lo han jurado un día, todo es tuyo, salva al Ecuador. Corazón de Jesús, arca de vida, paro y puerto, luz y salvación. Dios de amores, santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón, todo es tuyo, lo han jurado un día, todo es tuyo, salva al Ecuador. Corazón de Jesús, ve cuán sufrida, hoy la patria llora su aflicción. Dios de amores, santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón, todo es tuyo, lo han jurado un día, todo es tuyo, salva al Ecuador. Corazón de Jesús, puente florida, de ti brotan aguas de perdón. Dios de amores, santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón, todo es tuyo, lo han jurado un día, todo es tuyo, salva al Ecuador. Corazón de Jesús, la patria unida, por ti canta el himno de amor. Dios de amores, santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón, todo es tuyo, lo han jurado un día, todo es tuyo, salva al Ecuador.